Algo un poquito más triste, complicado, y es que desde que Ernestina Sodi se encuentra en el hospital, entre la vida y la muerte, su hermana, Laura Zapata, no ha ido a visitarla. Ellas han estado distanciadas desde el 2002, cuando fueron secuestradas, y después de su liberación, surgieron diferencias en sus versiones de los hechos. Pero ahora Laura quiere hacer la paz. Estos fueron sus deseos para Ernestina. Escuchemos. Con lo de Ernestina, estoy rezando y pidiéndole a Dios que la cure y que no tenga consecuencias ni físicas, ni mentales, ni motrices, ni nada. Que regrese a su vida. Es una mujer muy joven y le deseo lo mejor. Pero le pedí a su hija Marina que al oído le dijera que la quiero mucho y que todo lo nuestro quede en el pasado y quede en el olvido, que lo importante es que ahorita ella se salve. Gracias por ver el video.